50 mujeres de Isamal que padecieron cáncer recibieron prótesis mamarias. El objetivo en el que estamos ahorita aquí metidos, básicamente es el hecho de entregar prótesis. En este caso, ahorita en especial, son prótesis mamarias. Tenemos prótesis de cualquier tipo y nos da mucho gusto poder lograr este objetivo. Están diseñadas con material especial para no causar molestias. Esta prótesis está hecha, bueno, primero de tela bondeada y algodón y se rellena de linaza. Desde el 2016 nació esta iniciativa del voluntariado para ayudar a las mujeres que han padecido cáncer a sentirse bien consigo mismas. En realidad este programa se empieza desde el año pasado con la señora Jimena Galindo, es la esposa del director general Miquel Arrola, ella comienza a hacerlo, le gusta hacerlo con el IMSS-Prospera y en todas las comunidades. Y las pacientes del IMSS-Prospera aquí en Isamal aseguran que con estas acciones se mejora su autoestima y también su calidad de vida. Ha cambiado porque al principio por lo que pasamos es muy duro. Estoy agradecida con el IMSS y con todo el voluntariado que están haciendo todo esto por nosotras y les agradezco mucho por eso y porque se estén preocupando por todos los demás. Autoridades mencionan que el entregar una prótesis motiva al instituto a continuar con dichas acciones. Para mí es una satisfacción verlas felices, verlas, yo les decía hace rato en una palabra cómo se sienten ahorita, unas felices, contentas y nunca dicen menos de contenta e infeliz. Hoy gracias a esta iniciativa del voluntariado del IMSS-Yucatán, 50 mujeres ya tienen una nueva prótesis para seguir con su lucha y agradeciendo el poder vencer al cáncer de mama.